Hola, estamos en la intimidad del consultorio. Quiero mostrarles cuando un paciente sale de consulta, cuál es el análisis que hacemos respecto a lo que acabamos de ver en el examen médico. Aquí vemos lo que tiene que ver con la forma de la nariz y aquí en verde estoy tratando de hacer un trazo de qué es lo que la paciente quiere de acuerdo a los objetivos que me ha sugerido para buscar el mejor resultado. Puedo analizar aquí que el paciente tiene una granjiva, el ángulo nasofrontal está muy bajo y la punta está también hacia abajo y tiene poca definición. Aquí puedo ver que también la nariz está muy recogida, retraída y que en la vista de frente vemos que tiene una lateral línea en S. El paciente lo que quiere es disminuir el ancho de la nariz, definir la punta nasal y levantar la punta, pero con un efecto natural. Entonces este es el primer análisis. El paciente dice que nota que aquí se forma una bolita en la punta nasal, una bolita en la nariz y otra bolita en la otra nariz. Por lo tanto tiene fotografías, cuando ella se ríe, ve tres bolitas ahí y que el dorso es muy ancho. Yo lo que noté en el examen también es que tiene la nariz torsión. Vamos a tratar de enderezarla, de dividir el ancho y mejorar la definición de esto. Ya está mirando la parte interna, si esta es una fosa nasal y esta es la otra fosa nasal y aquí está en el centro, el tabique, dividiendo la entrada del aire de las dos fosas nasales con una columna dividida la entrada de dos habitaciones. Y estos son los corretes. En ella encontré que tiene una desviación importante desde la fosa nasal derecha en dos áreas, una que está muy próxima a la fosa nasal y otra más adentro y otra también mucho menor en la fosa nasal izquierda. El objetivo es tratar de mejorar la parte funcional, la parte de frente la parte de perfil. Un gran abrazo y les mostré mi primera evaluación del paciente cuando llegue aquí a consulta y después obviamente cuando el paciente ya asiste con los demás exámenes de laboratorio, podemos confirmar este tipo de evaluación y hacer un estudio más profundo. Mil gracias.